tranquilos no tengáis miedo es tan solo un vídeo express un martes este vídeo es un pequeño aperitivo para aquellos que os habéis suscrito simplemente para ver cómo va el SEA 128 hola buenas bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a enseñar cómo pinto yo una tapa de culata de una restauración que estoy haciendo si os interesa el vídeo pues os paséis por mi canal y lo veis es un SEA 128 todo un clásico del año 70 y ya que lo tengo todo desmontado pues voy a dar una manita de pintura previamente voy a lijar desengrasar y empapelar y por dentro es donde está la sorpresita más bien y que marajo parece alquitrán mira el que costra es un tanto placentero pues todo esto hay que limpiarlo bien voy a soltar el móvil para hacerlo con las dos manos no obstante el motor cuando arranque le voy a echar un producto que hay que todo esto te lo disuelve te lo elimina y luego hay que cambiar otra vez el aceite y te deja el motor limpio pero bueno primero voy a quitar todo esto lo gordo y luego le voy a dar con desengrasante y le pasaré la manguera voy a quitar primero esto lo he limpiado bien de bueno también limpito con disolvente pero voy a darle sigue teniendo crema por ahí voy a darle con cachet 7 con desengrasante y me voy a subir a comer que vaya haciendo el efecto le dio un manguerazo porque esto ya así me vale a mí bueno porque si se va a volver a manchar y con el producto que le voy a echar pues no termine de limpiar a mí lo que me interesa es pintar esto así que voy a voy a voy a echarle cachet 7 y a dejarlo en el remojo hay que vaya trabajando en desengrasante y ahora vengo y le doy un manguerazo aunque por aquí como lo tengo que pintar a pesar que salga la grasa de aquí vaya haciendo su efecto y me voy a comer ahora 5 o 10 minutos bajo y listo a comer pues ya he comido buen provecho azucarillo y voy a darle ahora un manguerazo a ver repito que por aquí me da un poco igual porque lo que voy a pintar es por afuera y aquí esto luego se limpiará bien con el producto a ver que la suciedad que viene venga voy a secarla venga voy a secarla mira bien porque más o menos el agua va transparente hay un poco de suciedad y bueno a soplar y a lijar y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gustaría que fuese brillo, pero si no, pues mate, no, me da igual, no he encontrado otra cosa, pues bueno, va a quedar tan chuli, de todos modos. Mira este, un negro español 100%, esmalte anticalórico de estufa, o sea, digo yo que aguantará 90 o 120 grados, se pondrá como mucho esto, o debe de ponerse esto. ¡Gracias! Bueno, no me ha quedado muy fino, no me ha gustado. No me ha quedado, pero va a quedar, cuando pierda el brillo se verá mejor. Pero me vale. Pues veis aquí ya sin brillo se ve mejor, así mate. Bueno, pues ya está sequito, mate, veis que queda mejor. Bueno, pues aquí voy a dar por concluido este vídeo express. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y comparte, el placer de hacer las cosas es uno mismo.